Escucha esto Roxy porque, es que yo no sé, de ella no me sorprende, pero la verdad que me dejó con la boca abierta que Lady Gaga haya vomitado en el escenario. Pero que comió, que fue lo que pasó. Bueno, también es que Lady Gaga... Es que aumentó un poco de peso. Pero te voy a decir algo, ella también es mucho mercadeo, porque ella había dicho una vez que su perfume iba a oler a sangre, y que su perfume iba a oler a sangre, y que iba a oler a otras cosas. Y entonces me tiene nervioso, ¿ok? Y yo dije, Julito, me hace así, yo dije, ¿qué? ¿Tengo panza? Me dijo, no, que puede estar embarazada, es que no puede ser. Yo dije, caray, el video que nos están grabando debo tener panza que me está cuidando. Y no, era a Lady Gaga. ¿Y por eso me interrumpieron? Perdón, continúa, por favor. Qué feo, Julito. Tú te interrumpiste solo, pero yo estaba con mi cosa. Bueno, sí, es cierto, yo no te interrumpí porque me sentí. Claro. Ok, el hecho es que la noche del pasado sábado Lady Gaga no pudo contenerse, y en medio de la canción The Edge of Glory, comenzó a vomitar sin parar. Pero dime una cosa, porque yo lo que escuché es que los bailarines y todos empezaron a bailar adelante de ella, como para taparle el vómito. Pero eso no se tapa. Entre las piernas ahí se veía todo, feísimo. ¿Y qué dijo? ¿Ella habló algo? No, ella no ha dicho nada, pero ella dice que actuó como toda una veterana y continuó con la canción. No es la primera vez que la estrella es traicionada por el estómago en medio de una presentación. O sea que ella había vomitado. Parece que, pero no se había notado tanto. Qué fuerte, pero qué padre. Ahora, te voy a decir una cosa, debe ser con todos los movimientos que hacen, o que comen antes de salir. Por favor, usted si es actor, cantante, no coma antes de salir. ¿Te imaginas que le pase a un actor mientras está en un beso? No, bueno, está grabado. O sea que, pero qué asco que le pase. Ay, por Dios, no hablemos de esas cosas.